¿Qué es el señor Isturis? A lo que sí me quiero referir es a su rol, a su papel durante toda esta época del chavismo y cómo él fue parte, no solo cómplice, sino actor fundamental de la destrucción del sistema educativo venezolano. Esa destrucción que además fue intencional, no fue por ineficiencia como ya lo hemos dicho. Hemos dicho que esto no fue un mal gobierno, ha sido el gobierno del mal. Y el señor Aristóbalo Isturis sirvió a ese mal, aún viniendo del sector gremial, aún entendiendo lo que significaba la educación venezolana, él se prestó para su destrucción. Y lo hizo sin tapujos, lo hizo además mintiendo, lo hizo además humillando. Porque además, no solo fue parte del proceso de adoctrinamiento y de cambio curricular para someter a los venezolanos a través de la ideología socialista y del chavismo como siempre se lo propusieron, sino que además pretendió humillar permanentemente a cada maestro venezolano sometiéndolo a sueldos de miseria y a vivir una vida condenados fundamentalmente a las migajas que el chavismo siempre les dio. Eso era Aristóbalo Isturis. Sí, el mismo Aristóbalo Isturis que tuvo la oportunidad, como no la tiene ningún otro maestro venezolano, de ir a una clínica privada, de operarse a corazón abierto y a pagarse un tratamiento que quién sabe cuánto costó. Definitivamente el último, quizás el único maestro con dinero en Venezuela. Y es que eso es parte de la hipocresía de estos actores. Justamente ellos, que son los que se reivindican como los grandes defensores, los grandes reivindicadores de las causas sociales de mucha gente. Lo vemos con Lula en Brasil como el gran obrero. Incluso aquí en Venezuela también, cómo se vanagloriaban de hablar del presidente obrero. Y Aristóbalo Isturis jugaba con eso. El profe, el maestro. Vaya hipocresía. Es la misma hipocresía de esta gente que dice siempre que el capitalismo es malo, pero eso sí, el capitalismo que viven los demás, nunca el propio. Que dicen que el ser rico es malo, pero para los demás, nunca para ellos. Y el gran problema es que, lamentablemente, es la muerte la que se encarga de que se vayan impunes, cuando es la justicia la que debería hacerles pagar por cada una de las cosas que intencionalmente han hecho. Por eso es que yo he insistido tantas veces, que además de la justicia, que es tan importante, es más, tan o más importante hablar de memoria. Porque es que la memoria es lo que nos va a hacer tener presente siempre quienes fueron estos personajes, incluso más allá de su muerte, incluso a pesar de que hayan muerto. Y ese es nuestro deber. Aristóbalo Isturis no fue otra cosa que el destructor de la educación venezolana, de la educación, que incluso en muchos momentos llegó a ser referencia por muchas razones. El mismo Aristóbalo Isturis, que es parte de ese chavismo, que dilapidó 90 mil millones de dólares en obras que nunca se culminaron. Ni hablar, por supuesto, de la cantidad de escuelas y demás, que con toda la plata que entró en este país se pudieron haber construido y no se hicieron. Sí, 90 mil millones de dólares, apenas el 10% de esos 990 mil millones de dólares que entraron por concepto de renta petrolera y que el chavismo se robó condenándonos a vivir la peor crisis humanitaria que la región ha atravesado en su historia. Eso es el chavismo. Esa es la hipocresía de estos señores. Por lo tanto, insisto, yo no voy a juzgar alrededor de si hay que alegrarse o sentir pesar, a lo que sí creo que hay que hacer referencias a la realidad. La realidad no se equivoca. Aristóbalo Isturis fue cómplice, fue corresponsable de la destrucción del sistema educativo venezolano. Ha sido el que ha condenado a los maestros venezolanos a vivir de la miseria y ha sido fundamentalmente el que ha hecho, entre otros actores dentro del régimen, que miles, que millones de niños hayan tenido que huir del país, pero que también muchos hayan atravesado el umbral del daño irreversible, del daño irreparable por falta de alimentos, por falta de educación, por falta de medicamentos, por falta de vacunas, en fin, por falta de dignidad. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es permanentemente justificar la memoria. La memoria, esa es la que tienes que hacernos siempre, reflexionar alrededor de quién era Aristóbalo Isturis, pero también quién es el chavismo. Insisto, no es un mal gobierno, es el gobierno del mal, y así tenemos que asumirlo. Aristóbalo Isturis se habrá ido de este plano, pero de nosotros dependerá jamás olvidar lo que hizo y cómo fue parte de la destrucción de este país. Ellos no volverán, pero de nosotros depende definitivamente que en Venezuela haya memoria y justicia. Argentina, cita Marina, cita Marina, e linda de nuestro país.